Solamente por una mínima cantidad, estaba ahí, estaba pagando más de 20 años de cárcel. Quiero vivir eso. Se siente horrible y en mi casa tengo muchas comodidades como para irme ahí a un lugar donde te acuestan temprano, comes lo que te den, la comida que te dan. A veces dicen ellos que es asquerosa pero les toca comer lo que les toca, si no se mueren de amor. ¡Bienvenidos a la cárcel! No queremos estar en los zapatos de ellos, a veces es una vida muy dura. Y lo otro, pues yo veo a mi mamá todos los días, ellos lo van cada 15 días. Es feo sentir ahí, ahí uno se siente muy solo, uno se siente muy solo y yo no quiero eso. Nosotros como docentes acá recomendamos el programa 100%, de verdad, en los videos que han hecho criticando el programa lo que he hecho personalmente es corregirlos, informarlos, que realmente no es mala la experiencia, es muy, muy bueno. Pues le diría a los muchachos que estudien y valoren mucho a sus mamás. Yo soy una persona que yo de la nada me da mucho mal genio con mi mamá por cosas que a veces digo no me deja hacer. Y cuando fui allá yo dije, yo no valoro a mi mamá. Y esa noche yo dije que debo cambiar y fue lo que me hizo cambiar, fue el muchacho que me dijo que la mamá iba cada 15 días y que no había vuelto a ir y yo no quiero eso. Me da rabia y hago cosas que no, y no quiero estar allá. La verdad, prefiero todos los días ver a mi mamá, que me regañe, que me diga, haga eso, haga lo otro, a no verla. Este aplauso es para ustedes y ¿saben para quiénes? Para sus papás. Para ser parte del programa los padres de familia tienen que asistir a una reunión con don Héctor que él les va a hacer una socialización sobre el proyecto inicialmente. Luego tenemos que diligenciar unas autorizaciones como padres de familia para que los niños asistan, diligenciar unas preguntas, unas encuestas, para que los psicólogos que están a cargo del programa puedan tener como conocimiento del grupo que va a asistir, cuál es el contexto, su pensamiento para poderlos orientar. Allá van a haber personal del INPEC, cuidadores, dragoneantes, psicólogos del ICBF, profesores del colegio, coordinador, que los van a estar acompañando. No es que ellos salgan ahí al patio o acorran nada, sino que los van a estar cuidando. Entonces, tranquilos, el trámite se puede hacer, es muy sencillo y deben hacerlo para el bien de sus colegios. Pues el programa es tan efectivo que nosotros ya tenemos todos los cupos del resto de este año 2024 llenos entre los colegios invitados por la Administración Municipal y los colegios invitados por el INPEC que quieren participar del programa porque han visto la efectividad. Y ustedes han sido testigos en el nuevo día que nos acompañaron aquí a la socialización de una institución educativa de la Comuna 12, los barrios del sur, han sido testigos de lo que han expresado los estudiantes. Estos testimonios son muy valiosos. Con esto cerramos el ciclo de este colegio, que era invitarlos, que fueran y posteriormente que socializaran con el resto de su comunidad educativa esa experiencia que es maravillosa y que no me cae duda seguirá cambiando vidas.